Chapito con su 10 va a ensayar servicio o no, se apoya por izquierda ya en el corredor del área Tusa por ese sector siniestro en el intento nuevamente ahí el número 8 Campbell en esta posibilidad pelota que queda ahí el equipo de Pachuca sigue duda, 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 gol de León Sosa, 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 así lo vio y así lo platica Hito Garbune, León 1, Pachuca 0 Una jugada muy sucia en el área de Pachuca, donde no se puede hacer la defensa de Pachuca con la pelota, ni siquiera reventar la pelota, le cae al Chuco Sosa, una jugada muy accidentada, la remata, antes de esa jugada precedió una mano que después puede confirmar violante Era penal para el equipo de León, si no mete el gol de Chuco Sosa, hoy, el día de hoy, este gol es dedicado para Martín Palermo Yo no sé qué diablos tiene Jonathan Cofetti, Romario Ibarra, más que el Chuco Sosa, que hoy le dice Martín, 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 metí el gol, papá Hizo una expresión de que como diciendo no escucho a la gente, la verdad no sé, habría que preguntar por qué salió de la institución, pero bueno ¿Qué dice el VAR? ¡Finali! ¿Qué? ¡Finali! ¡Qué viceviolante! Pues estoy como los jugadores de Pachuca, se sorprenden que se haya sido marcado. Parece que es este Víctor Guzmán a quien le adjudican la sanción, pero en unos momentos más loco. ¿La molestó? No. No, no, no. ¿Viste algo en la panorámica, Diego? Al parecer es una jugada antes. Cuando mandan el tiro de esquina, un jugador de León no alcanza a ver a la distancia quién es, pero queda tendido sobre el césped. Se tardan demasiado en corroborar la jugada, pero finalmente el árbitro Adonai Escobedo marca penal para el León. Jugada importante. Macías ante mi rey. Ven mi rey. Ese poncho lo paraba, ¿eh? No. Lo para mi rey. A ver, se prepara Macías en los once pasos. Ante mi rey. ¡Mi rey! ¡Gol! 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 ¡Gol de León lo hace JJ Macías! En una jugada donde el VAR dice, ¡Penalty! Aprovecha Macías para marcar el segundo de la fiera. Nada que hacer para mi rey, que se atiende muy bien. No la puede alcanzar. Marca la fiera el segundo. ¡Gol de León lo hace! ¡Gol de León lo hace! ¿Cómo está Martín? ¡Gol de León lo hace! ¡Gol de León lo hace! ¡Gol de León lo hace! Está del otro lado tuvo la jugada más cerca. Voy a organizar el viaje a Veracruz para continuar la fiesta que traemos esta tarde, ¿eh? ¡Gol de León lo hace! ¡Es que estamos desencanchados! ¡Gol de León lo hace! Pero todos están comiéndose las morelianas. ¡Gol de León lo hace! ¡Gol de León lo hace! Menos los violantes. Son los únicos que están atentos. Sí hubo un contacto ahí con Eric Aguirre. Que bueno, el árbitro se lleva la mano a Chicharito revisando RAR. Pero Franco Jara es quien ya pone la pelota en el punto penal. Y sí, es un penal. Que no lo alcanzamos a percibir porque la pelota se encontraba en el aire Mientras Eric Aguirre ya estaba en el sugelo cuando se produjo el contacto El jinete Franco Jara, el árbitro central Adonai Escobedo Poniéndolo en cintura Rodolfo Cotarroles Se prepara El silbatazo que viene en este momento a través del sitio 6.1 Para todos ustedes Neurótica Le dice Pachuca 0 León 2 3 2 1 Gol 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 de Pachuca Gol del jinete Franco Jara El número 29 Se pone a 12 El récord del máximo goleador Y al Pachuca le quedan Señor Pérez Díaz Aproximadamente 15 minutos para Empatar el partido O lo que Dios siga Franco Jara Franco Jara descuenta 2 por 1 por la vía de Penelo Marcito Lo que sobra es tiempo me parece ¿no? Pero Pachuca Tiene que tratar de aprovechar Mano a mano, mano a mano Ay mi rey Como te quiero mi rey Saca la pelota mi rey Y de campe Y de campe Los manches Estima las manos Calmate Petizo Decile Voy contigo Diego Muy bien ahí La tapada por parte del cancerbero Rodrigo Rey Y le pide a su defensa que esté más atenta También lo mismo fue Martín Palermo Inmediatamente después de que cayó el gol Obra de Franco Jara Le pidió a todos los elementos del conjunto Blanqueación Tranquilidad Porque le queda mucho tiempo a este partido Razo largo buscando a Ramos Le mete el cuerpo Cabral Este que jugó en los estudiantes tecos Después se fue al fútbol español Y recaló en el Celta de Vigo Con la pelota Intenta Ramos 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 Gol 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 De León Gol Gol De Leonardo Ramos Otra vez Un trazo al espacio Una verdadera pachanga entre López, Cabral y Murillo y también el rey no sale a tiempo no, 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 no y para mí se lo se lo come totalmente no, 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 sin oportunidad lo deja Leo Ramos eso nueve probado, nueve goleador de Lobos Guap y sin duda hace valer su jerarquía un gol a primer palo Amaga que la va a cruzar el portero rey poco puede hacer un fusilamiento el movimiento fue interesante de Ramos que lo hizo desde la banda y que se tiró una diagonal a suma velocidad y nadie, nadie lo vio pasar